Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está el veno! ¡Ahí! ¡Ahí está el veno! Volando, volando Siempre arriba Siempre arriba Tú y yo Lucharemos los dos Volando, volando Siempre arriba Siempre arriba Nunca un amigo Abandonaremos Juntos Podremos romper Unir y ceder Unamos Nuestros manos Combatamos Al mal Que nos persigue Lucho Fuego Destrucción El mundo Puede ser La ruina No lo podemos Permitir Lucho Fuego Destrucción A nuestros enemigos Hay que vencer Luchando hasta el final Lucho Fuego Destrucción La paz en el universo A ver a ver Hemos ganado el mundo mejor Lucho Fuego Destrucción La fuerza De la banca Morirá No morirá No, 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 no Más Más El mundo Gracias.